Bueno, de regreso a Puerto Rico. Sobre la polémica elección en la Autoridad de Energía Eléctrica, conversamos cara a cara con uno de los implicados, Juan Rosario. Buenos días, bienvenido a esta edición de Telenoticias. Saludos a ti y saludos a los televidentes. ¿Usted tiene algún vínculo que pueda inhabilitarlo como representante de los consumidores en la Junta de la Autoridad de Energía Eléctrica con la UTIER, que es la unión, para quienes no lo sepan, de los empleados de la autoridad? En lo absoluto. De hecho, nosotros hemos sido bien transparentes en esto. Nosotros tuvimos una relación contractual con la UTIER antes de ser candidato. Nosotros se lo hemos dicho al país, se lo dijimos inclusive antes de que nos impugnaron, porque no había nada que esconder, no hay ningún delito en eso. Para poder ser candidato teníamos que renunciar a eso y renunciamos a eso antes de ser candidato. ¿Qué tipo de relación contractual tenían con la UTIER? ¿Ustedes los asesoraban en algunos aspectos? No, nosotros fuimos contratados con la UTIER para hacer específicamente un trabajo relacionado con el desarrollo de una nueva política pública energética para el país y el desarrollo de un plan de transición energética. ¿Eso de alguna manera representa un conflicto de interés con usted estar representando ahora a los consumidores habiendo servido a la UTIER para una función específica? En lo absoluto. Primero, no está en la ley en ningún sitio, esa relación no está prohibida en ningún lugar. Fue antes de ser candidato, pero además de eso, inclusive antes de que nadie nos dijera cómo tenía que ser la cosa, nosotros cuando contratamos con la UTIER le hicimos claro a la UTIER que lo que nosotros íbamos a hacer allí tenía que servirle al país y que si no le servía al país nosotros no lo queríamos hacer por ningún dinero. ¿Y entonces qué hay detrás de esta investigación, este comité ad hoc para que ustedes no puedan, no han sido certificados? Hasta el día de hoy se dice, el gobernador dice que le envió un texto al secretario del DACO pidiendo que esto se resuelva rápidamente. Entonces, ¿cuál es la situación? Pues yo creo que el secretario debe darle la explicación de por qué están haciendo esto. De hecho, esto ya se le había pasado el tiempo, aquí hubo un comité de certificaciones, examinó nuestras credenciales, examinó todos los documentos que ellos nos pidieron, se los sometimos y los miraron y dijeron que éramos candidatos idóneos y nos certificaron, por eso es porque fuimos a la elección y ganamos. ¿Y ahora qué? Y ahora después que ganamos, no sé qué es lo que va a ocurrir, pero la impresión que tengo es que vamos a tener que ir a los tribunales para salvar nuestro derecho y el derecho de las miles de personas que votaron por nosotros. Bueno, el camino ha sido bastante cuesta arriba. ¿Hasta cuánto tiempo ustedes le van a dar a la autoridad, a DACO, para que lo certifique? Nosotros realmente estamos examinando todas las opciones, nosotros sabemos que con toda prioridad vamos a tener que ir a los tribunales, a pesar de que eso esté genocupado en estos días, pero vamos a ir a los tribunales si es necesario y yo creo que esto nos debía pasar de la semana que viene para que ellos tomen una decisión. ¿Usted entiende que su compañero en la elección tiene también algún tipo de conflicto de interés o entiende que para de alguna manera perjudicarlo usted no han certificado a su compañero de papeleta, a su compañero que también fue electo como representante? Pues primero sé que no tiene ninguna relación con la UTIER directa, sé que no ha tenido nunca ningún contrato con la UTIER, eso lo hemos discutido muchas veces y él me lo ha firmado, pero también sé, eso es lo último que acabas de decir, que la idea es, por asociación, descalificarlo junto conmigo. ¿Por qué le tiene que temer a usted la autoridad de energía eléctrica, la última pregunta que le hago? Pues yo siempre había pensado que nosotros éramos una amenaza por el carácter que tenemos de muchos años trabajando a favor de las comunidades y que nunca nos han podido comprar, pero ahora me doy cuenta que hay algo más y es que algo grande va a estar pasando allí y ellos no quieren que nadie lo vea. Bueno, el tiempo le dará la razón a una de las partes, así que estaremos pendientes. Muchísimas gracias por acompañarnos durante esta mañana en esta edición.